El programa con Miquel Figueroa. Buenos días. ¿Has desayunado supongo? Sí, sí, ya he desayunado. Muy bien. Yo también, pues estamos preparados para la entrevista. ¿Es cierto eso de que el desayuno debería ser la comida más importante del día? De las más importantes por descontado, porque por la mañana es cuando tenemos la mayor actividad del día. O bien estudiamos, o bien trabajamos, o bien hacemos actividad física. Las mañanas son los momentos del día muchas veces más activos para la mayoría de las personas. Por eso el desayuno es fundamental que sea un buen desayuno que nos nutra, que nos dé los nutrientes que necesitamos para poder afrontar este reto. He oído que, bueno, aquello de que debemos desayunar como un rey debe haber un almuerzo de príncipe y la cena de pobre. ¿Crees que es aconsejable esto? Esto es muy recomendable sobre todo si vamos a cenar tarde. Si vamos a cenar tarde la cena debe ser bastante ligera. Si la cena es temprana y luego tenemos tiempo de hacer ejercicio antes de meternos en la cama, pues tal vez no sea tan necesario. Pero sí, sí que es así. Por lo que decimos, por la mañana hay más actividad, hacia la tarde un poco menos. Una comida muy copiosa al mediodía, luego nos hace estar como tener un poco como el sueño, aquello de unas ganas de fiesta. Es mejor que sea más ligera. Y la cena, pues si nos hemos ido a dormir, también que sea más ligera. Pero, Mercedes, hay gente que por la mañana no tiene hambre. ¿Esto es un fenómeno que existe real a esta gente que les podemos recomendar? Que se hagan un zumo de fruto recién hecho. Eso es lo que hay que hacer con esta gente. En mi casa, de hecho, habemos dos que nos levantamos y vamos directos a la cocina y dos que se levantan y no quieren comer hasta que no han pasado por lo menos un rato bastante largo. Por lo menos media hora o una hora, según cómo. ¿Qué hacer con las personas que no tienen apicio por la mañana? Se pueden hacer dos cosas. Una, pues si no se levantan a unas horas muy, muy intempestivas. Yo qué sé si, por ejemplo, se pueden permitir el lujo de levantarse media horita antes para que el cuerpo se desactive y puedan ir al baño y estas cosas. Si realmente han de madrugar mucho, mucho, yo les recomiendo que se hagan un zumo de frutas recién hecho, o bien de naranjas o bien que se compren en licuador y que metan por allí lo que sea, manzanas, melocotones, lo que sea, la fruta del tiempo. Y entonces se tomen una cucharada de polen y una cucharadita de jalea real. Con eso tirarán por lo menos hasta que se les abre alambre de verdad y entonces a media mañana o cuando les apretes un bocadillo que sea natural, con pan de espelta y centeno, con una hoja de ensalada, un buen relleno, o si no, pues se tomen entonces un yogur o bien de lecho o bien de soja y acompañado también de muesli. Que a media mañana se haga un desayuno como no lo han podido hacer a primera hora. Muy bien. Bien, preguntaba yo en la presentación que si ya desayunamos bien. Creo que en general aquí en España probablemente tenemos ciertos hábitos que se podrían mejorar, por decirlo así. Hablemos de los posibles inconvenientes del desayuno convencional. No sé si podríamos determinar que el desayuno convencional más o menos sería algo así como un café y una pasta. Claro, el café lo que para muchas personas es lo que les da como una subida, por decirlo, es la cafeína y parece que es de energía o que despierta, más que de energía, parece que despierta y es una sensación que parece que sea agradable, pero es que después que sube baja. Y en realidad el café, digamos que estimula el sistema nervioso. La cafeína estimula el sistema nervioso, pero no nutre. No nutre. Entonces, es un remedio rápido. Por eso luego a media mañana se van a la gente corriendo a la máquina a por otro y a por otro café. Claro, lo suyo sería tomar los desayunos donde hubiera azúcares de absorción lenta, donde hubiera, pues, cereal, que lo vas digiriendo a lo largo de la mañana y va haciendo ese efecto, digamos, de una manera más pausada, más equilibrada y dura más tiempo. Mercedes, ¿entonces el café crees que deberíamos tomarlo o lo descartamos? Bueno, yo hace más de 25 años que no tomo café y soy una persona con muchísima vitalidad. Pero entiendo que, bueno, aparte de que huele maravillosamente, entiendo que para muchas personas puede ser, pues, un complemento. En cualquier caso, yo no lo recomiendo, pero creo que lo que sí se debería de evitar sería esa dependencia tan grande que hay del café, porque es eso. Estamos agarrándonos a una cosa que nos da la apariencia de que nos da energía, pero es momentánea. Ahora, que tampoco se trata ahora de prohibir nada para nadie, ¿no? Si se den un café, pues se den un café, pero que no dependan del café. Ese sería el tema, que no dependan del café. Y la bollería, pues la bollería lo que tiene es que tienen muchas grasas saturadas en su mayor parte, tiene mucho azúcar refinado, tiene la harina también muy refinada. Están muy buenos los cruzanes, pero en cualquier caso sería una cosa que se debería tomar puntualmente y intentar sustituirlo por repostería integral, en cualquier caso, o por pan. El pan, bueno, el pan de toda la vida, pero pan, eso, que fuera pan integral. Porque el tema de la bollería, además, en los últimos tiempos la cosa se vuelve más, bueno, más seria, no sé cómo decirlo, porque estamos hablando de bollería industrial, que es la que común nos llega, por decirlo así, es la de más fácil acceso, y es una bollería que creo que es especialmente negativa. Pues es lo que decimos, que los ingredientes, hay que mirar con qué ingredientes se hacen las cosas. Si los ingredientes no son de calidad, pues lo que estamos comiendo no es de calidad, y entonces lo que estamos comiendo es lo que nosotros vamos a hacer después, somos lo que comemos. Y por eso es bastante, sí, lo de la bollería es bastante trágico en ese sentido. Sería mucho mejor siempre, pues eso, sustituirlo, o bien por bollería de calidad integral y ecológica, en un momento dado, o bien por panes, panes completos, pan con un poquito de mermelada, en un momento dado, o bien por mueslis, lo ideal son los mueslis, que son copos de cereales con frutos secos y con frutas desecadas, y entonces ahí sí que tienes realmente nutrientes de verdad. Como dijo Remedios Cervantes, el azúcar. ¿Por qué es hecho tan importante en nuestras comidas el azúcar? No sé, es un misterio. ¿Por qué es hecho tan importante? Porque es aditivo. Yo creo que el azúcar es el aditivo más fuerte que hay, más que la heroína. ¿Adictivo? Adictivo. Es una adicción. Sí, sí, sí. Porque el azúcar es adictivo. Entonces, ¿qué pasa? Y la sal también. En casi todos los alimentos procesados encontrarán los ingredientes, o bien azúcar o bien sal, son adictivos. Por eso es hecho tan importante. Digamos que hemos ido eliminando sabores de nuestro paladar. Los sabores tendría que haber también amargo, tendría que haber también ácido. Nos hemos ido quedando solamente, tendría que haber todos los gustos de todos los ingredientes. Y nos hemos ido quedando poco a poco, sobre todo con todo lo que es dulce y con todo lo que es salado. Entonces, el azúcar se ha vuelto muy, muy importante. El azúcar también es importante porque nos da una sensación de euforia. Pasa como con el café, ¿no? La glucosa sube de repente y te sientes que estás más bien. Estupendo. Por eso es adictivo, porque te hace sentir muy bien, sube la glucosa. Entonces, digamos que el cerebro está más abierto y tal. Pero debíamos sustituirlo por azúcares de absorción lenta. Por eso te hablaba de cereales o incluso de frutas desecadas. Vemos entonces este fenómeno de la estimulación, pero no de la nutrición. Estamos a lo mejor dejando de lado lo que es importante, pues por una sensación temporal. Claro, porque ¿qué pasa con el azúcar? Que, por ejemplo, no pasa con la miel o no pasa con los ágaves o con otros siropes. Y es que, al ser tan refinado, no tiene las vitaminas necesarias para que el cuerpo, digamos, lo digiera. Le falta vitaminas del grupo B, ¿eh? La miel tiene vitaminas del grupo B, el siropes de agave o la melaza de manzana. Entonces, sí que tienen vitaminas. Entonces, te nutren y, además, son necesarias para poder absorber esa glucosa. El azúcar no la tiene y te va restando. O sea, no solamente no te aportes, sino que además te va restando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar según qué alimentos. Estos sí son cotidianos. Yo no te digo que, bueno, un día, pues uno se tome una pasta. No pasa nada. Pero si es el desayuno de cada día, es para hacérselo pensar. Bien. También está la duda o se plantea, pues, que existen estas dos posibilidades. Un desayuno dulce, pero también salado. ¿Podemos recomendar una cosa u otra o depende de algo? No. Aquí iría al gusto del consumidor, ¿eh? Sí. Yo tengo tendencia a tomar desayunos dulces por tradición y porque soy extremadamente golosa, pero me apetece más romper el ayuno con algo dulce. Pero no siempre ha sido así. Cuando la gente se iba a trabajar al campo, por la mañana se hacían una verdadera comida, ¿eh? Depende. Depende. En zonas muy pobres, pues, a lo mejor comían gachas o migas, o sea, pero eso del desayuno grosajón con bacon y huevos, aquí también se han tomado huevos para desayunar en muchos sitios. Entonces, un desayuno salado no tiene por qué ser menos nutritivo. Hay personas que, digamos, que les apetece más tomar cosas saladas y, bueno, yo aquí lo que recomiendo, vamos, es unas tostadas de pan integral con ajo y aceite y creo que son las reinas, ¿no? Y ahí ponle, acompáñalo de lo que tú quieras. Bien, pues, nos estás dando varias pistas ya. Hablemos un poco del buen desayuno, de lo que no puede faltar. En el libro hablas de dos corrientes, dos tipos de pensamiento igualmente científicas, es decir, comprobado que son eficaces, son buenas, son nutritivas. Una propone el desayuno energético y la otra un desayuno exclusivamente a base de fruta. Nos hablas de los dos, hablemos del energético. Pues el energético es un desayuno que está compuesto por fruta, está compuesto por lácteos o bien por soja, por cereales y por frutos secos. Eso sería lo que nos debería faltar en desayuno y es la corriente más aceptada por casi todas las corrientes dietéticas y es lo que yo también creo que debería de ser así, a no ser que, luego veremos, hagamos el higiénico, ¿no? Pero ese desayuno es esto, tendría que tener, pues la fruta, yo lo que creo que es lo suyo es levantarte, hacerte un cimiento de naranjas y luego te duchas, te arreglas, te peinas, y cuando han pasado un ratito entonces te sientes y te tomas lo demás. Que puede ser, pues eso, un yogur con muesli y frutos secos o yo suelo desayunar un vaso de bebida de soja con malta y una tostada con mermelada o con miel, ¿eh? Puede ser algo más consistente, ¿eh? O kéfir, ¿eh? El kéfir también es, tengo algún libro sobre kéfir, también es un buen probiótico. Sería, esto sería un desayuno energético, ¿eh? Sí. Pues te quería preguntar antes de pasar al higienista por los cereales, porque hemos hablado un poquito de ellos, pero también a lo mejor está ocurriendo como con la bollería, es decir, que estén siendo muy tratados. Sí, es una lástima porque los Kellogg's, que inventó el doctor Kellogg's, que era un doctor naturista, en su origen eran cereales predigeridos, o sea, puestos en remojo, un poquito endulzados y tal. Eso que en su inicio fue una buena idea acercarnos a la gente, ahora mismo se ha convertido en una especie de locura, ¿no? Son muy, muy endulzados, es lo que decimos, muy, muy endulzados, muy, muy refinados y se ha perdido el sentido de los cereales. Está bien tomar cereales, pero no de esta manera. Por eso yo siempre recomiendo eso, mueslis. Mueslis de copos de avena, por ejemplo, que son muy blanditos, venden muchos en el mercado, en las tiendas de productos naturales e incluso en los supermercados también se encuentran mueslis ya hechos. Sí. Y no tiene nada que ver, porque es el copo. Entonces, tú puedes poner, por ejemplo, hay dos maneras. Tú puedes poner por la noche dos cucharadas, que sería el mueslis bircher, ¿no? Dos cucharadas de copos de avena, en remojo con dos cucharadas de agua. Y por la mañana el rey es una manzanita, le pones un vaso de, o bien de bebida vegetal, o bien de leche, o bien de yogur y un poquito de frutos secos y tienes un desayuno completo. ¿Que no te has acordado poner un remojo por la noche? Pues lo puedes, lo hierves un poquitito por la mañana. Es muy sencillo. Eso sería para hacerlo con copos en crudo. Otra cosa es comprarlos los muebles que hayan, que son tostados, que lo puedes hacer todo en casa, tostarlos o comprarlos hechos. No cuesta nada. Bien buenos que son. Son riquísimos. Bien, hablemos del desayuno a base de fruta. También se le llama higienista. ¿Por qué higienista? Porque es una corriente naturista, que es de limpieza del cuerpo, y entonces es una corriente que considera que el cuerpo, digamos, está todavía haciendo su metabolismo hasta media mañana. Esa corriente, digamos, que viene de Estados Unidos, de los doctores Diamond. Y, ¿qué pasa? Ellos comen a las 12. Hay que tener en cuenta esto. Es por la mañana, pero ellos comen a las 12. Entonces, claro, digamos que tú puedes desayunar sabiendo que a las 12 vas a hacer una comida importante, que es como lo hacen, ¿no? Y desayunan a base de frutas porque todo lo que son zumos y frutas, digamos que te da todos los minerales y todas las vitaminas que hay en las frutas, que son muchos, además te dan una parte de glucosa importante, en la fruta también la hay, y te dan mucho líquido para limpiarte. Pero no te sobrecargan con el esfuerzo de la digestión, porque la digestión se lleva energía. Digamos que el cuerpo tiene que hacer todo un proceso. No te sobrecargan con esto, pero sí que te dan estos nutrientes. De esta manera, eso es ideal para la gente que decíamos que no tiene hambre por la mañana. De esta manera, ellos consideran que el proceso del metabolismo del cuerpo está funcionando no solamente toda la noche, sino también toda la mañana, ¿sabes? Y por eso lo hacen de esta manera y luego a mediodía, a las 12, comen. Es muy bueno, por ejemplo, se ha sonado mucho, hace un desayuno higienista. Es muy bueno si tienes muchos nervios y tienes un reto en aquello que se te pone en el estómago. No, comas, toma frutas. Es muy bueno para hacer limpiezas. Y realmente sería una forma para la gente que no tiene hambre por la mañana. Pues se toman sus frutas, te sientes asombrosamente fuerte, o sea, no te sientes débil y luego pues a las 12 comes o haces entonces el desayuno energético o lo que sea si sabes que vas a comer tarde. Ya por poner algún detalle, ¿recomiendas que sea fruta del tiempo y de cercanía? Por descontado. Por descontado. Claro, sí, sí. Hombre, lo ideal ya sería que fuera de cultivo ecológico. Claro. Lo que pasa es que aquí tenemos una grave dificultad porque la distribución es pequeña, la demanda es pequeña por el precio, pero lo ideal es que por descontado es fruta del tiempo y las verduras cuando se toman también han de ser del tiempo y de cercanía, de mercado. Yo recomiendo siempre la cocina de mercado. Bien, recomiendas también en el libro tomar ciertos complementos como son la miel, el polen, las semillas de girasol, malta, melazas, todo esto, lo has comentado, muy, muy recomendable, ¿no? Sí, 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 porque hay alimentos que son súper alimentos. La miel porque está muy concentrada, por descontado mejor que el azúcar. El polen. El polen es un suplemento de proteínas muy importante para las personas que tomamos dieta vegetariana o cuando hay niños, pues el polen está muy bien. Además, a mí me gusta especialmente disuelto en el zumo de naranja o en el yogur. Hay gente que igual no le gusta, pero yo encuentro que lo dejas dos o tres minutos y se disuelve y queda muy rico y da un color muy bonito. Las semillas de girasol, todas las semillas. El sésamo, por ejemplo. El sésamo tiene muchísimo calcio. El sésamo triturado, siempre triturado, si no, no se digiere, se elimina. Pero el sésamo gomasio, que ya viene triturado para echarlo en donde quieras, en los desayunos o en las ensaladas. Son alimentos que con muy poco peso dan muchos nutrientes. Pues muy bien. En el libro dices también que es importante adaptar el desayuno a nuestras necesidades energéticas. ¿Qué quieres decir con esto y cómo lo aplicamos? Bueno, porque no es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar, por ejemplo, haciendo la limpieza de una casa, no sé cómo decirte, o levantando paredes de tochos. O no es lo mismo, yo qué sé, yo por ejemplo trabajo en una biblioteca, entonces mi movimiento es pequeño. Si como muy energéticamente, poco a poco me iré engordando. Entonces, claro, según el desgaste que tú tengas, tienes que tomar un tipo de desayuno u otro. O por ejemplo, no solamente si haces mucha actividad física, sino también si haces mucha actividad intelectual. No sé, si tú, por ejemplo, eres un gran investigador de universidad o así, pues también necesitarás tener glucosa por la mañana. A eso me refiero. Si haces una actividad más sedentaria, tienes que tomar un desayuno que sea más ligero. Lo que acabas de comentar me viene, bueno, me viene a la cabeza, una cabeza a la pregunta, no una pregunta a la cabeza, porque hablamos del bienestar corporal, pero esto evidentemente no es algo separado del bienestar mental o de la lucidez mental y hasta emocional. Podríamos decir que afecta lo que comemos. Por descontado que somos una unidad con varios niveles. Entonces, no podemos separar la salud física de la salud emocional y de la salud mental. Incluso hasta podríamos irnos más para allá y de la espiritual. Somos una unidad con muchos niveles y están todos allí. Entonces, claro, nutrirnos bien significa, pues eso, que estaremos más sanos físicamente, pero también puede significar no tener depresiones. O sea, muchas depresiones está demostrado que son por falta de oligoelementos. Faltan oligoelementos, porque oligoelementos suelen ser minerales que se utilizan en proporciones muy pequeñas, pero que si siempre tomamos cosas desnaturalizadas, pues que no nos llegan. Entonces, claro, nutrirnos… A ver, la clave sería tomar una gran variedad de cosas. O sea, que no siempre fuera lo mismo, que si, por ejemplo, hoy tomo un muesli con almendras, pues la semana que viene va a ser con nueces. No sé, ¿entiendes? Que no sean siempre las mismas cosas. Que haya gran variedad para poder tener una gran cantidad de nutrientes a nuestra disposición. Porque es eso o ir pesando todo lo que comes, por eso no lo vamos a hacer nadie, porque es muy aburrido. Y unos que necesitan también mucha lucidez mental o mucha atención en lo que hacen son los niños. ¿Cómo desayunan o cómo deben desayunar los niños para tener un buen desayuno? Los niños, no sé cómo desayunan, pero deberían de desayunar, deberían de levantárselo primero con tiempo. No hacerlos correr, pobrecitos. Que se puedan sentar a desayunar. Y yo les pondría, yo les he puesto a mis hijos, vasos de yogur con lo que decimos, con un buen muesli, con muchas cosas. Y con miel y con polen y con manzana rallada o trocitos de pera por allí, que sea dulcecito o de plátano. O si son chiquitines, pues se les puede hacer batidos. Batidos de bebida de avena con plátano, que es muy energética y está muy bueno. Batidos de frutas y luego unas trastadas de pan, que sea de trigo y centeno, por ejemplo. Has hablado de algo importante también, es que se levanten con tiempo. Y es que las prisas, a lo mejor, no son buenas por la mañana. A la vez que necesitamos un buen desayuno, necesitamos también, tal vez, hábitos que lo acompañen, como hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Yo creo que deberíamos de aprender y enseñar a nuestros hijos a hacer estiramientos, igual que enseñamos a lavarnos los dientes. O sea, cinco o diez metros de estiramientos debería de ser una cosa inculcada en nuestra cultura para cada día. Eso como mínimo, ¿eh? Pero tendríamos que poder levantarnos con un poquitito de tiempo para poder eso, levantarte, hacer un poco de estiramientos, que el cuerpo esté en marcha, que podías ir al lavabo seguramente, seguramente, y que podías desayunar sentadito. Claro, ¿qué pasa? Muchas veces nos vamos a dormir tarde porque a lo mejor estamos hasta tarde, pues, o bien viendo la tele, o bien chateando en el Facebook o cosas de esas. Deberíamos replantearnos estas cosas. A lo mejor quitarnos media hora de la noche y ponérnosla por la mañana para poder levantarnos de una manera más satisfactoria. Creo que nos podría cambiar mucho la vida con este pequeño cambio. Y, desde luego, a los niños no darles prisa. O sea, si necesitan un cuarto de hora más, pues, se les acuesta por la noche un cuarto de hora antes. Pero no darles prisa porque los acostumbrados a comer deprisa, a no masticar, y eso, pues, luego no se nutren tan bien. O sea, no solo es lo que comemos, sino los hábitos que acompañan al comer. Claro, claro. Yo, si queréis decirlo, tengo un blog que se llama Bonavida099, blogspot.com, y ahí explico no solamente, yo soy licenciada en filosofía, y no solamente alimentación es una parte muy importante de nuestra vida, pero no solamente es lo que comemos, no solo el pan vive el hombre, es cómo vivimos. Pues ahí me lo estoy apuntando. Bonavida099, pronto, blogspot. Muy bien. 099 va con números. Sí. Bien, me gustaría, pues, acabar preguntándote por el método COUSMINE, no sé exactamente cómo se dice, ya que en el libro, pues, ofreces un tipo de desayuno desarrollado por esta mujer, Katherine COUSMINE, ¿y qué tiene de especial este desayuno? Bueno, de nuevo volvemos a los cereales completos, ¿eh? De nuevo volvemos a los cereales completos como una base muy importante. Volvemos a lo que decíamos, los cuatro elementos que hay. Ella pone queso blanco, podría ser también yogur, pero magro, o sea, queso sin grasa, ¿eh? O yogur, podría ser. Pone un poquito de aceite de oliva, pone un poquito de limón, medio limón, un plándano chafado o bien un poquito de miel y cereales completos. Ella dice recién molidos, podrían ser copos, ¿eh? También pone semillas, semillas que lo que decimos, semillas son no solamente frutos secos, sino también sésamo, lino, que el lino va muy bien para ir al lavabo, va muy bien para el señimiento, pipas, calabaza también. Entonces, sería, y por último, un poquito de fruta. La fruta, lo mejor es una manzana, porque es una fruta muy neutra que puede comerse con otros alimentos. Hay frutas que, al ser más azucaradas, pues es preferible tomarlas solas. Y entonces, claro, tenemos los cuatro elementos que han hecho al principio de la conversación. Lácteos, cereales, frutas y frutos secos. Sí. Muy bien. Merece mención especial, creo, cuando coges este libro, pues una de las señas de identidad de la colección Océano Ámbar, que es el encuadernado y el colorido de las páginas y las fotografías de este libro, Los nuevos desayunos, que lo hace un libro muy agradable de consultar. ¿De verdad, Mercedes? Yo debo agradecer, desde luego, como tú dices, a las editoras. Son un equipo fantástico. A la fotografía de Becky Lawton, el otro día estuve en la editorial y les comentaba, no está suficientemente valorado el trabajo de la editorial, porque solamente nos sacáis por la radio a los que escribimos, pero realmente el libro, sin su encuadernación tan bonita, que es preciosa, no sería lo mismo, para nada. Sí, sí, de verdad que queda muy bonito. Es un libro bonito de tener, bonito de coger, de consultar. Muy bien acompañado, como digo, pues el colorido, las fotos, todo esto. Lo hace muy agradable. Bien, también dedicas un capítulo a la historia del desayuno, otro capítulo dedicado a los desayunos alrededor del mundo, y está repleto de recetas. Las hay con frutas, con lácteos, con leches vegetales, también con repostería de calidad, recetas con pan, con sustitutos del café. En fin, que si alguien quiere desayunar bien, lo tiene ahí, no hay excusa para no hacerlo. Y bien, Mercedes, pues agradecerte el libro, la información y que nos lo cuentes aquí este ratito. Buen abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotros por llamarme. Hasta pronto, a desayunar bien. A desayunar bien, hasta pronto, chao. Chao. Estás escuchando El programa con Miquel Figueroa.